¡Suscríbete al canal! 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 ¡El poncho, el poncho! ¡Ah, que bien! ¡Qué lágrima vos! ¡Qué lágrima vos! No me sentí seguro con el poncho. ¡Qué lágrima vos! ¡Qué milicias te iba a matar, eh! ¡Más de cara! ¡Qué milicias te daban? ¡Qué milicias te daban! Porque se la pone otro, ¿no? Se la pone en el... ¡Vive! ¡Vos, soy una verga! Vos tenía que haber sacado el poncho. ¿A vos, yo en esta, agarré? ¿Me cagué en sacar el poncho, salía? Es la verdad. ¿Dejó de mí vos? ¿Corcodía algo? ¿Corcodía algo? ¡Ay, yo no estoy... ¡Eh! ¡Dejó al largo, una bichera! ¡No, no, no! ¿Cá? Es preferible que tire de su gordo ¡Dale gordo! ¡Guala gordo que tiene cana de... Este sale lindo! ¿Y acá nadie ve? No, vos lo vas a enganchar bien gordo Ponle las patas allá arriba delante del fierro La otra delante del fierro Si suba otra le saca el pancho Si vas a tener que subir toda la tarde No, no, no Una mano ¿Le vas a sacar la mano? ¿Seguro? ¿Esto sí? ¿Esto sí? Cuida Fátima que ya... Esta no entraba lo primero Así, así ¿Qué? ¿Fadrinadores ahí? Cerrado, cerrado, cerrado Bueno gente Nico Cuidado Juan Echate bien para adelante, bien para adelante ¡Echate para adelante! ¡Echate para atrás! ¡Echate para atrás! ¡Bordo! ¡Bastate! ¡Vamos! 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 ¡Bien gordo! ¡Bien gordo! No me... No, guarda, no recuerdo nada más, no te vives, guarda, no te vives. ¡Dale! ¡Pero no vas a seguir en la grupa! ¡Adiós, guarda! ¿Vas a salir con la mano? ¡Vamos a la mano! ¡Dale vos, sos vos! No, 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 dejalo, dejalo, meté la mano, apetá bien, Luka, está, 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 ahí, abrí, apetá, está, está, echate bien para adelante, bien adelante, la mano esta que te tiene en el huevo. ¡Largamos! ¡Está pelado! ¡Largá el palo, le dé la pata para acá y bajásela allá! ¡Vamos! ¡Vamos, bujeto! ¡Se enganchó la pata! ¡Se enganchaste alto! ¡Se enganchó la pata acá adentro! ¡Se enganchó la pata para aquí! ¡Con el tubo! ¡Se enganchó! ¡Pajo, perruco! ¡Eso es cierto, pari, hermano! ¿Eh? ¡Puedes saber, pues dale! ¡Largá el tubo! ¿Y esta vieja no entendió la veterinaria esta de acá? ¿Y? ¡Me va! ¡Capaz que tiene la vieja! ¡Está andando buscando a un poco más de arriba! No, 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 no! ¡Oé, que te hice! ¡Estamos viendo la granada! ¡Misátela un poco acá! ¡Está asignando! ¡Ya! ¡Está asignando! ¡No vas así! Va con el dos sonidos para arriba, acá No, no, porque si no se te bajas ¡Claro! y se pone por abajo la bombacha, que da muy distinto ya esta el trabado hijo de puta no se puede que no se pula trabado esta trabado esta trabado esta trabado esta subiste y no acá no se puede subir por la trabada que es lo que quiere quiere lastimar los terneros bueno gente vamos a descontar de puntos esta la escuela trabada se trabaron se trabaron esta descontado de puntos perdió 0 puntos el hombre de la escuela hay que estar siempre atentos aquí el donato lo manda pon la pata esta delante y la otra también no dejan la pata arriba arriba hagan fuerza allá la mano bien para adentro todo lo mas que pueda la mano para adentro bien para adentro bien para adentro y esta asi si lo vas a hacer al revés asi ahi va dale bueno señoras si señores se va el negro marco el negro marco nuevamente vamos negro viejo esta negro lo duele lo alegro ah negro viejo ah negro viejo este es el tigre el arroz el arroz este es el tigre acatela abajo acatela abajo aguante aguante arrumbila no negro Andá a cagá, jubilá tirero Nos la tiramos de vuelta Nos la tiramos de vuelta No, no, no te la saquen esto No, no, no te la saquen esto No pinches acá Dejalo salir, cuando salga No pinchalo ahí Es lo que te dije A mí está cagado todavía Te la agarró, se la agarró ¿Cómo voy siendo acá, no? No, no, perdón Bueno, listo No, 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 no No, no, no No, no, no Ahí está la mano ¿Cómo vas a meter la mano? Ahí está Está nervioso No, no, no ¿Dónde vas a sacar la patada? Está vaca, está vaca, está rico No, no, no No, no Ahí está Ahí Dale Dale, dale, dale Dale Dale, dale 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 Agarrá el poncho, el poncho Concho, concho ¿Está pronto? Engancha afuera negro Afuera Engancha afuera negro Una vaca mala vos Bueno, yo voy a Santi ¿Estás conmigo? ¿Y en la vuelta salió? Sí, en la vuelta, en la vuelta Yo tengo adelante Pepe, ¿querés quinetiar bien? No, no lo quineties como un caballo No vayas adelante Andá para atrás No vayas al frente que no es caballo ¿Eh? No me gusta el monstruo, chau ¡Eh! ¡Se va! ¡Ángale! ¡Vamos, Lidro! ¡Vamos, Lidro! ¡Vamos, Lidro! ¡Vamos, Lidro! ¡Vamos, Lidro! Eras son las que se han visto, que es una vaca de arroz, que es muy difícil. No, no, no. No, 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 no. Se va a tomar el calor, a ver qué es mejor. Pues te engancha lo que está, te mata. Te mata. Para para. Te es muy fuerte. Cuéntame. Vamos a tener que cambiar el tiempo. Esto ya está. Estamos aquí. Vamos a hacer. Manten el poncho. Ábrale, ábrale. Ábrale, ábrale. Ábrale. Vamos a hacer el poncho. ¿Van a hacer el poncho o van a hacer el qué? Un poncho. ¿Qué es más para allá? ¿Ahora qué te gusta? ¡Suscríbete al canal! Mi teléfono, ¿dónde está? A vos, vos, vos. Apujálame un poco. Más abajo, ahí. Un poco más abajo. Bien abajo la mano. Ahí, ahí. No, no, no. No, no, no. Qué látimos, no. No, no, no. Qué látimos. No, no, no. No, no. No, no, no. Levanta la vida. Ahí, para allá. Leandro. Leandro, leí a la cabeza así, así nomás. La juampita, mi hijo. ¡Suscríbete! 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 ¡Echate con el culo! ¡Culo para adelante! ¡Vos, Pacheco! ¡Pacheco! ¡Pacheco! ¡Apá, pacheco! ¡Ah, Dios! ¡Pachico! ¡Pachico! ¡Ves, que me sé! ¡Pachico! ¡No, no, no! ¡No! Cuando vayan haciendo, la hermana cuanta no le dice, ¡Toma, llamala, Liz! ¡Habla vos! ¡Pájate, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, pará, pará! ¡Pachico, no vale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí la Pacheco! ¡Pacheco! ¡Médiós, Pacheco! ¡Bájate, más contigo! ¡Pacheco, Bájate. ¡Pacheco! ¡Pacheco, Bájate! ¡Bájate, Bájate, ¡Bájate! ¡Bájate, Bájate! ¡Pacheco, Bájate! ¡Pacheco, Bájate, Bájate! ¿Qué le pasó? ¡No se pira, amor! ¡No se pira, amor! ¡Al ruido! ¿Qué le pasó? ¡Arriba de la espina! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡De rojota al cabrón! ¡No, no! ¡Pará! 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 ¡Qué linda! ¿Lo enganchaste? ¡Pará! ¡Pará!